¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no te vibró nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. No sé por qué me trabe, estaba ya pensando en otras cosas que no tienen nada que ver, lo siento. Y pues bueno, nos vemos entonces con el área de la salud. Puede haber pequeños dolores de cabeza, también nos habla de anemia y ansiedad, así es que acuérdate que no solamente tenemos que cuidarnos de lo que comemos, sino también comer en tiempo o comer de manera nutritiva. En lo que es la parte del dinero, nos habla aquí de algún gasto que no estabas esperando, que vas a tener que realizar muy pronto. Me parecerá aquí que puede ser en unas dos semanas aproximadamente. En lo que es el área de pareja, para algunos de ustedes nos habla que se están enfocando en otra cosa que no tiene nada que ver con la pareja, como hacer dinero, trabajo. Para otros de ustedes nos habla que los han lastimado demasiado en el pasado, por lo que no se están animando a tener una relación nueva. Para otros nos habla que en la relación en la que se encuentran solamente hay peleas, discusiones, malos acuerdos, malos entendidos. Y para otros de ustedes nos habla que, a pesar de que ha habido problemas dentro de la relación y han pasado por muchas cosas, ustedes siguen juntos. Para otros de ustedes nos habla del inicio, de una nueva relación. Nos vemos entonces a la pequeña tirada interactiva. Recuerda que únicamente tengo mis arcanos mayores, por lo que la pregunta o la respuesta a tu pregunta tiene que ser un sí o un no. Recuerda que te voy a dar dos opciones. Una de esas dos opciones es la respuesta a tu pregunta, ¿vale? Y pues bueno, concéntrate en esa pregunta. La opción número uno. Y esta es la opción número dos. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un tal vez. Sacando otra carta, la respuesta es un no. Para otros que sacaron la opción número dos, la respuesta es un sí. Vamos a darles el número de la suerte de la semana. Vamos a ver cuál es. Y este es el número seis. Recuerda que si quieres saber qué significa el número seis en lo espiritual, tendrás que ir a Google y ponerle que significa el número seis en lo espiritual. Vas a leer y lo que más te resuene, ese será el mensaje para ti. Recuerda que también estamos manejando de manera intuitiva la cartita de los ángeles. Esto quiere decir que en cuanto veamos la carta, lo que sea que nosotros pensemos en ese momento, ese será entonces el mensaje que tenías que tener. y nos habla de meditación y sanación. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Adnan. Namaste.